Amante corazón Amante corazón Y vivir este afán De tenerla en mis brazos Mi amante corazón Perdona tanto llanto Perdona este dolor Que te he causado Pero sentir su amor Alienta mi pasión Y una nueva canción Cantan mis labios Mi amante corazón Perdona el llanto Perdona este dolor Que te he causado Dulce canción mi amor Cantan mis labios Se ensacha el corazón Cuando te amo Mi amante corazón Perdona el llanto Perdona este dolor Que te he causado Es la ley del amor Es la ley del amor Sentir y amando Padece el corazón Los desengaños Mi amante corazón Perdona el llanto Perdona este dolor Que te he causado Que te he causado Que te he causado Mi amante corazón Mi amante corazón Perdona el llanto Perdona este dolor Que te he causado Amante corazón Perdona tanto llanto Es la ley del llanto Es la ley del amor Es la ley del amor Y no puedo evitarlo Pensarla más y más Pensarla más y más Soñarla más y más Soñarla más y más Y vivir este afán De tenerla De tenerla en mis brazos Mi amante corazón Mi amante corazón Perdona tanto llanto Perdona este dolor Perdona este dolor Que te he causado Pero sentir su amor Pero sentir su amor Alienta mi pasión Y una nueva canción Y una nueva canción Canta en mis labios Mi amante corazón Mi amante corazón